Vamos con un tema que habíamos adelantado, si corta un árbol en la ciudad de La Paz podría tener que reponer entre 200 a 300 plantines. Desde Maverde piden a la población denunciar daños a espacios verdes de la ciudad a la línea 114, tome nota. Pedazos de árboles y cuadrados vacíos que recuerdan que alguna vez un frondoso árbol llenaba de vida y oxígeno este sector se ven en distintos lugares de La Paz. Por un accidente automovilístico, porque perjudicaba alguna construcción o algún vecino, o por muerte natural, estos árboles dejaron de existir. La ley de forestación municipal ordena que se deben reponer. En el caso de que una persona natural o jurídica corte o remueva un árbol, la ley establece que según la edad del árbol debe reponer entre 200 a 300 plantines al municipio. El árbol, como decía, es de más o menos 200 a 300 árboles plantados, donde se define, digamos, la Secretaría Municipal define evidentemente si se replanta en el lugar, digamos, donde se habría hecho el retiro o se elige una, bueno, en este caso se replanta el mismo árbol y los adicionales se los replanta en otras áreas. En el caso de un accidente automovilístico que daña un árbol o espacios verdes, Ema Verde es quien se encarga de hacer una cotización del daño que debe pagar el autor del accidente. Para denunciar el corte sin autorización de un árbol o que existe un pedazo de árbol en su acera, puede comunicarse al número 114 para hacer su denuncia y ser atendido por Ema Verde que deberá hacer la reposición del árbol con un plantín. Justamente donde se puede hacer, se hace la denuncia de este tipo de casos y sí, obviamente invitar a toda la población a que tome conciencia de nuestras áreas verdes, que al final son el pulmón de nuestra ciudad, que generan muchos beneficios en oxígeno, reducción de gases, de dióxido de carbono, que también ayudan a los suelos.